¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Killzone Shadowfall Y bueno, tercera vez que intento grabar este vídeo, ¿vale? Lo grabé la primera vez, lo grabé una segunda y ahora la tercera Ya sabéis, si me seguís en el otro canal sabréis que estoy teniendo problemas con la capturadora Y bueno, pues lo he tenido dos veces con lo mismo, vaya, con el mismo episodio Vamos a ver si a la tercera va la vencida Capítulo 9, El Destructor Kelen y Echo se han revelado y están a la búsqueda del arma que podría llevar a sus bandos a una guerra sin cuartel He explicado un poco el 9.1, son 9.5, creo que son 9.4 Son 5, no, 3, 4, 5, sí Kelen y Echo siguen buscando a Tyra y las ruinas de Helgan en un intento por localizar el arma Vamos a darle dificultad normal y me callo Lo veo Nos conduce hacia el arma Va muy armado, imposible desactivar la defensa de la unidad de escaneo móvil Buscaré otro modo de bajar Si flanqueamos tenemos más opciones de entrar Y si llega el momento, el arma tiene prioridad No podemos dejar que la use Asegurémonos de que no lo hagan Bueno, pues a ver Que quede claro que lógicamente yo ya he jugado este capítulo dos veces, ¿vale? Más o menos Sé ya prácticamente todo lo que tengo que hacer Así que... Voy a ir... Voy a ir rápido ¿Para qué tardar? Madre mía No sé si me estaba cayendo o no Bueno, da igual Tenemos que usar aquí al bug, a la tirolina Y ahora de nuevo lo vamos a tener que usar Y bueno, pues básicamente he jugado ya este capítulo dos veces Así que... Como que sé lo que tenemos que hacer Vaya Joder, tío No se puede... No puedo grabar, tío No puedo grabar Es increíble Entré a capturadora Y que están cada dos por tres entrando, tío Que yo no sé qué interés tiene mi cuarto Que tienen que estar entrando aquí todo el tiempo, de verdad Joder Madre mía Bueno, vamos a continuar por aquí La verdad es que es bastante largo, ¿eh? Es bastante largo el capítulo Y espero no morir mucho La primera vez morí bastante Ya la segunda sabía lo que tenía que hacer Y morí mucho menos Y a ver qué pasa ahora Hombre, ¿qué pasa? Crack Me vas a morir Tercera vez que tengo que matar a este hombre Bueno, tercera vez que voy a tener que matar a todos A ver, pillamos aquí a un francotirador Y vale, voy a explicar un poco, ¿vale? Ahora hay un montón de soldados por aquí, ¿vale? Los que vamos a tener aquí matando Y tenemos que colocar unas cargas Allí abajo Y allí abajo Encima de esas cargas hay unas torretas que tendremos que destruir Porque si no No vamos a poder hacer nada Y nada, vamos a ir poco a poco Reventando a los soldados, ¿vale? Y ya vamos viendo A ver, tirónilo para llegar allí Vale Y ahora poco a poco, ¿vale? Estos enemigos tienen un problema y es que están muy chetados ¿Vale? Están muy chetados De hecho voy a intentar dispararles cuando no me vean Porque se activan un escudo Que eso es muy chungo Muy chungo Vale, esa ha muerto Esa ha muerto Vale Esa ha muerto Hay uno aquí ¿Dónde se ha metido? Vale, está ahí A ver, quito la cámara Vale ¿Ha muerto? Sí, ha muerto Vale ¿Veis? Estos, 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 estos Estos son chungos Son muy chungos porque se activan ese escudo Y tienen muchísimo más aguante A ver A ver Tío, 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 tío Que se me va la mira ¿Qué está haciendo el búho? Si se puede saber, tío Este hombre se viene a por mí Y pasa del búho El francotirador este Que se me va la mira muchísimo, tío Muere Tío Madre mía ¿Cómo me destroza? ¿Cómo me destroza, tío? ¿Cómo me destroza? Chaval Madre mía A ver Muere ¿Y el otro qué? Vale, me está disparando ¿Desallí? ¿Desde dónde, tío? ¿Desde dónde? ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? Vale, este El otro que me está disparando No sé quién es A ver Tranquilidad Tranquilidad, ¿vale? Tranquilidad Vamos a ir poco a poco Vamos a entrar aquí dentro Voy a coger algún arma que haya aquí Armas seguro Y un poco de tranquilidad, ¿vale? Paquete de adrenalina, vale Esto tiene que ser mío Tiene que ser mío Vamos a subir por aquí Sinceramente esto no vale para nada Pero bueno A lo mejor tengo una posición mejor desde aquí A la hora de enfrentarme a aquellos de allí Vale Vamos a pillar al búho ¿Salta? Vale El búho supuestamente está por aquí disparando ¿No? Vale, tú Muere 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 Es que mirad lo que aguantan estos del escudo Lo que aguantan estos del escudo es Una barbaridad Pero tío Es que si después del escudo encima Aguantan aquí de balas Que no se lo creen ni ellos Pues Pues a ver qué hacemos Eh, ¿tú qué haces ahí? Otro con escudito Otro con escudito Otro con escudito Vale, recarga Recarga, rápido El búho que aguante Que aguante un poco más Vale Muerto ese Madre mía No paran de venir, eh Joder, no recordaba que esta parte fuese así Tan difícil, eh Vale, he visto Uno más por ahí Que no sé dónde se ha metido ¿Veis? Allí Allí hay que colocar una carga Allí abajo Pero lógicamente Si no destruimos esa torre Es imposible pasar Es totalmente imposible Nos va a destrozar la torre Vale, allí Allí hay un acampado, tío ¡Moder, tío, hombre! Vale, cuidado con eso No sé si recordáis eso del último capítulo Pero es chungo Es chungo eso Vale Vamos a saltar aquí al búho Vale, creo que aquel de allí ha muerto El de arriba no lo sé El de arriba creo que no A ver si esto no me ve Vale, no me ha visto Madre mía El del escudito Y el de arriba Vamos a campear un poco Que recupere el búho un poco de salud Y... Y vamos poco a poco Vale, por aquí está pasando esto Vale, podemos salir Vamos a salir Vale, gente aquí también Vale, gente aquí también Sabía que había gente Pero no con escudo Es que los del escudo Además de tener más vida Parece que hace más daño, tío Bueno, y yo que sin el pared Vale, vale Hacen un daño, tío Vale, 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 vale Lo he matado, lo he matado Dime que sí, por favor Me gustaría saber por qué no me puedo quitar este arma Con lo mala que es Me gustaría saberlo ¿Qué acabo de hacer? ¿Esto qué es? Dios, ¿esto qué es? No sé qué es esto, eh ¡Oh, Dios! Vale Eh... ¿Qué es eso? Tío ¿Es que no dispara esto? ¿Es que no dispara esto, tío? Sinceramente No recuerdo qué es esto Ah Claro, a lo mejor no me A lo mejor no me lo puedo quitar por eso Porque está muy chetada Vale Ah, pues... Eh... No recordaba yo esto Sinceramente No lo recordaba Vale, ha pasado esto ya Puedo subir ¿Queda alguien aquí arriba, tío? Fuera Que eres muy pesado Eres muy cansino, tío Vale En principio están todos muertos ¿O no? Me ataque el tío Me ataque el búho porque... Paso En serio, paso Esto que no me vea Vale, esto no me ve Vale, el búho mata a ese Perfecto Y ahora hay que ir a por la torre A ver si esto deja de pasar Bien Y podemos ir por aquí A por aquella torre Bueno, por aquella torreta Vale, hay que esconderse de esto Hay que esconderse de esto Que no me vea Vamos a tirar al búho Que me vaya disparando un poco Yo voy disparando desde aquí Desde la lejanía también Vale Con esto La verdad es que no recordaba yo Que solamente se dan Y desde aquí puedo reventar Incluso aquella, oye Vale Yo creo que un tiro más Y esto Lo destrozo Ah, pues no ¿Otro? Vale, ahora sí Ahora sí, vale Cambiamos de arma Recargamos un poco Y vamos a poner las cargas Que tenemos que poner Tenemos que poner Una aquí abajo Y otra en el otro lado Así que Vamos a ir para allá ¿Veis que ahí ponen un temporizador? Ese es el tiempo que 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 tarda en explotar Una de las cargas No tienes que poner las dos Antes de que acabe el tiempo Pero bueno Yo las voy a poner Porque Voy un poco sobrado Así que Las vamos a poner Ya que he destruido las dos torretas Y tenemos tiempo Y ya está Ahora podemos ir por aquí Podemos salir también Por el otro lado Pero bueno Ayer encontré esto Y había un coleccionable por aquí Que ya cogí Ahora sí que no Continuamos por aquí Que también pues se puede salir Y además encontramos ahora Un arma tocha Al salir de aquí Así que A darle caña Vale Salimos por aquí Y tenemos aquí El arma toste este La típica máquina de muerte Que encontramos En Call of Duty Paquete de adrenalina ¿Esto qué es? Vale Esto es otro arma De la que vamos a pasar Y Como veis Se ha explotado esto ¿Vale? Las cargas eran para Reventar la unidad móvil Esta que veo aquí Que ya está destruida Y ahora Nos toca Derrotar a los Hellghast Vale Lo que yo hice fue Soltar al búho En esta zona ¿Vale? Y yo Controlar un poco Desde aquí ¿Vale? Controlar un poco A los que viniesen Desde allí ¿Vale? Vale Muerto este El de allí atrás No sé Sí, parece que también Y el búho Iba matando por aquí Aunque se encontrase No sé dónde está el búho Ah, está ahí Escondido Vale Me voy a ir al otro lado Porque hay algunos Que se plantan con el escudo Y no No me apetece No me apetece Tener que matar A los del escudo Pues aquí, crack Si había muerto Muerto No estaba seguro De si había muerto o no Vale El búho controlando por allí Yo por aquí Y esto en un momento Lo vamos a tener Listo Vale Fuera ese No veo ninguno por aquí El búho está disparando Así que me imagino Que estará Botando alguno Está sufriendo daños Está sufriendo daños Y por aquí no veo a nadie Voy a echarle una mano Venga ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Ah, pues Pues ya está Ya parece que ha matado al que quedaba Pues perfecto Estoy aquí ya en la entrada Hola Estoy en la entrada Vale Me tenía que alejar y volver a acercarme ¿Qué tal, Eko? Ahí vamos, ¿no? Ojo, ojo a mi 6 El arma no está ahí La debe de tener Taira Seguro, seguro que la tiene Taira Por aquí Por aquí Por donde tú me digas Venga Ayúdame con el cierre de la puerta Venga, sí Que Rack Lo que tú digas Vamos a abrir esto Y vamos para adentro Ahora vamos a llegar a una estación de trenes Bastante interesante Y ahora me tengo que destrozar a todos los que hay aquí Así que nada Vamos a empezar Venga Venga Fuera este Fuera este Y Este no No, ese parece que no ha muerto Vale, búho Te necesito aquí Para que no me le revienten Muere este Este está muerto ya, ¿no? Este está muerto ya Aquel de allí Tiene que morir Y aquí el otro también Y todo uno ahí Muere, hombre Pensaba que lo mataba al búho, tío Algo, pero no es nada Allí sí que hay uno Tío Ahora Ahora cuando subas Venga, ya está ¿Queda alguno más? Tiene que quedar alguno, ¿no? Seguramente ¿Qué haces ahí? ¿Por qué no subí a ese? Bueno, da igual Muerto, ¿verdad? Que es lo importante Vale Y ahora tenemos que bajar Y llegar Echo Con el tren Ahí está Bueno, con el tren Sí, se supone que esto es un tren, ¿vale? Un tanto raro, ¿vale? Se supone que estamos en 2030 y algo A lo mejor los trenes son así, ¿no? En ese momento O no No lo sé Pero bueno, ahora Ahora La verdad es que las vistas son muy buenas, ¿vale? Son Tiene una gran calidad gráfica, ¿eh? Realmente no está nada mal, ¿vale? No está nada mal No está nada mal En fin Toca ahora hacerse todo el camino Es un poco largo, es un poco largo el camino Pero bueno, no pasa nada Habrá que esperar A ver qué nos cuenta Echo ahora ¿Sabes? Visari no tiene elección Dile a Sinclair que se retire No me escucharé Inténtalo Si no, Beck te está perdido Señor Señor Me recibe Cambio Señor Si me oye Tiene que regresar Está, le está esperando Sabía que veníamos ¿Me recibe, señor? ¿Me oye? Señor Nada Ojalá lo haya oído Bueno, pues Se ve que aquí Los Shadow Marshall Van a atacar A Stahl Que es el jefe De los Heligas, ¿no? Por así decirlo Y no, parece ser Que está preparando La trampa Pero Sinclair No hace mucho caso No hace mucho caso En fin Él sabrá lo que hace Él sabrá lo que hace Vamos a llegar aquí Y vamos a ver Que Bueno, vamos a ver nada Tenemos que buscar a Tyran por aquí Así que Vamos a por él Hombre, ¿qué pasa? Carrack A este no se le puede botar Cuerpo a cuerpo, ¿vale? Por eso no lo he hecho A ver Wow Vale, muerto este Allí hay uno Vale, muertos todos Perfecto Y ahí abajo, ¿qué? ¿Están todos muertos? No creo que estén todos muertos Wow, ¿por qué no atacas? Ah, es ese eco disparando Bueno, apuntando, lo que sea Puede ser Bueno, está Tyran hablando No se le escucha mucho Pero bueno, me callo ¡Adiós! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! Adiós Hay que volver, hay que volver un poco Vamos a adelantar al búho aquí Ahí Tairán sigue lo suyo Mientras nosotros matamos aquí a las helgas Pero bueno, poca munición 32 balas Mucha no es ¿Ha sido eso? ¡Dios! ¿Qué ha sido eso? Vale, que ataque el búho de momento Y yo voy avanzando poco a poco A ver, vamos a echarle una mano Que veo que está sufriendo Y ahora cuidado, ¿eh? Ahora empiezan a venir aquí Demasiados Vamos a dejarlo en demasiados Vale Tío, es que no tengo ángulo ahí Vale Problema, problema, problema Vale, vale Sacamos al búho, sacamos al búho Aquí hay uno Aquí hay uno Vale Cuidado con los del escudo Sobre todo Son los más difíciles en matar Vamos, vamos, vamos Vale, búho ha muerto Vale, es que A ver, me voy a ir asomando así poco a poco Me matan ¿Quién me ha matado? Si se puede saber ¿Qué me ha salido? ¿Uno a la izquierda? ¿Por qué sí o qué? ¿Este hombre qué hacía aquí? Uo, sale ahí Sale ahí, uo Sale ahí, uo Porque me están destrozando, ¿vale? Me están destrozando Me queda una adrenalina Tú, muere, muere, muere Me mata, me mata, me mata Me mata Muero, muero, muero Muero, muero, muero Muero, tío Muero, muero, muero Madre mía, he sobrevivido He sobrevivido Vale, perfecto Y Eko no hace nada, tío Es que Eko no hace nada tampoco, ¿sabes? Me toca a mí hacerlo todo Entre el búho Que está muy empanado Y Eko que no hace nada, tío Es que así no se puede Así no se puede Esto no es un equipo Esto no es un equipo Sí, sí, casi lo tendrás Pero esto no es un equipo, Eko Esto no es un equipo Que me toca a mí hacerlo todo Cuidado que hay uno ahí en la puerta Y hay otro ahí arriba Bueno, hay otros dos ahí arriba Vale, ¿ha muerto? No, no ha muerto Porque aquí hay que inventar De balas, tío ¿Qué? Madre mía Baja Muere ya ¿Ha muerto? Dime que has muerto Sí, sí, ha muerto Vale, pues Ha muerto Ya podemos bajar Vale, ahora tenemos que cubrir aquí A la mujer esta Nos toca cubrirla ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tirar minas de estas, ¿vale? Minas de estas Porque están bastante bien Están bastante bien Hacen bastante daño estas minas Y vamos a tirar tres Vale, búho Vuelve El búho que vuelva Que se recupera un poco Y ahora lo vuelvo a tirar Claro No sé por dónde empiezo a meter Están estas dos puertas Vale, búho Ahí Búho, ahí ya Vale, entre el búho y yo Vamos a ir despejando un poco Vale Recargamos Y seguimos Vale, parece que han acabado por ahí Lo voy a tirar ahí abajo Y yo controlo aquí si hace falta O no hace falta a ningún lado, vale Eh, suelen venir por las dos puertas Y por las ventanas estas Algunos asoma, eh Están sonando aquí Sí, ahí están Desde aquí no tengo ángulo No Tengo ángulo para darle A este sí Vale Vale El búho sigue ahí Vale, parece que ha muerto Ahí hay minas, tío Podrían comérselas ¿Qué pasa, Eko? ¿Qué hace? ¡Adiós! Sí, he comprobado la munición He cogido otra vez minas Y de hecho vamos a tirarlas otra vez Una ahí Otra ahí Y la otra la vamos a tirar aquí Tiraremos abajo al búho Y así iremos bastante bien Eh, no Abajo al búho no Tiraré aquí arriba al búho conmigo Y ya está Vale, llega el momento complicado ¿Vale? Bastante complicado de hecho A ver De aquí, de esta puerta Salen tres enemigos Eh, constantemente ¿Vale? Bueno, si hay ya tres enemigos No salen, pero Creo que me habéis entendido ¿Vale? Eh, vale Pues Tenemos que piratear esto Sin que toquen al búho En el momento en el que toquen al búho Se deja de piratear eso Vale, 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 vale Madre mía Lo he hecho rápido Lo he hecho muy bien, tío Lo he hecho demasiado bien, diría No sabéis lo que me costó Las otras dos veces, eh No sabéis la de veces que me costó La de intentos que me costó hacer eso Vale, pues lo hemos hecho fácil Lo hemos hecho bastante, bastante fácil Por suerte Por mucha suerte Eh Vale, esta mujer sigue aquí Si, si, si Aguanta un poco más Yo aquí no te veo de piratear nada Yo te veo de hacer gilipollas Pero bueno Si tú dices que estás pirateando Pues estarás pirateando Oye, que no No está haciendo nada Esta mujer, eh Vale A estos hay que reventarlos A estos hay que reventarlos Sí o sí Vamos a meterle con esto Eh, eh, eh Cuidado, cuidado, cuidado Ay, que esto es seco, tío Me ha asustado Pensaba que era uno de Un Helgat Vale, estos de aquí Eh, vale Ahora me toca cerrar La puerta de abajo La de abajo Es mucho más fácil Que esta de arriba Y habrá parecido fácil Esta de arriba, eh Pero no lo es, eh Os aseguro que no lo es ¿Tú qué haces aquí? Muere Joder, este El tiro de este arma Está bastante OP Pero Tarda en cargarlo Así que se compensa un poco Vale Vale, 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 vale A ver Eh, muere Muere Hay más gente aquí Muere tú también Hay otro allí Vale ¿El búho o el búho dónde está? Vamos a mandarlo a piratear aquí Vale, a este le aguanto Venga Vale Vamos a ir unos de aquí Vamos a tirar al búho Búho Mata a los que quedan Y yo me voy Ey, 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 ey ¿Qué haces? Tira una mina ahí Todo bien aquí Gracias Adiós, 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 adiós Para adentro Para adentro que me matan Casi me matan con la tontería Echo, ¿qué haces aquí? Me has asustado mucho No pasa nada, no pasa nada Eh Dios, que me matan, que me matan Pero bueno, por mí sí Está mi búho ahí abajo Queda por el búho, hostia Mira ese tío ahí campeando Vale, está reparándose el búho Pues tampoco tienen que quedar tantos Aquí Pues este Queda este, queda este A ver, déjame ir para abajo Y ahora Venga Crack Hasta luego, crack Súmate, súmate Venga, punto de control Uf, he pasado esta parte sin muertes, eh Es complicado, es complicado Es bastante complicado, eh Ha podido parecer fácil Pero Esa ahí de la Que teníamos aquí Era muy difícil, eh Ya os lo digo yo Vamos a abrir la puerta Y vamos a Vamos a Vamos a que Vamos a entrar en una animación Hombre, Tyran ¿Qué tal? Oye, qué guay, ¿no? Qué guay, oye, Tyran Joder, tengo una mina en la cara, tío Creo que has estado alardeando de haberme matado Vale, tenemos una batalla complicada contra Tyran, eh Tenemos una batalla complicada contra Tyran Lo aviso No, 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 no Vale, me ha quedado nada para morir, eh Luego, nada, vaya Vale, sé cómo matar a Tyran Es muy fácil, ¿vale? Es muy sencillo En el momento en el que sabes cómo es Es bastante sencillo Vale Habéis visto que Hace un ataque contra el suelo, ¿vale? Si ese ataque Lo pilla A mí Me pilla a mí con ese ataque Lanza Lanza tres robots, ¿vale? Uno con el que se recupera la vida Por así decirlo Y otro solo es que me atacan Eh ¿Qué pasa si ese ataque no me da? Eh Pues que yo puedo dispararle Le puedo hacer daño Y Entramos en esta fase, ¿vale? En la fase en la que tira arañas, ¿vale? Me matan, me matan, me matan, me matan, me matan, me matan Me matan Buah, buah, buah Vale Eh Pues tenemos que hacer eso que acabamos de hacer tres veces ¿Veis que ahora han vuelto a salir los robots? De eso cada vez que le gastamos una vida, por así decirlo Vale No, 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 tío Joder Justo ha muerto el búho Es que justo Cuando yo he muerto, ha muerto el búho Ah, vale Bien Vale, ¿veis? Eso que acabo de decir A ver, primero vamos a reventar los otros Que son los que me atacan Y en el momento en el que destruyo los que me atacan ¿Veis? Va a venir a hacerme el ataque Y casi me da Casi me da con el ataque De hecho no sé si ha llegado a rodarme Creo que no Vale Vale, 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 vale Se ve que el búho le ha atacado Y entonces comienza otra vez la fase de las arañas ¿Vale? Y es cuando podemos aprovechar para dispararle Y reventarlo Vale, le hemos quitado la segunda vida Cosa que es muy buena A ver, por aquí he visto que había adrenalina o algo Bueno, da igual Eh, eh, eh Lo tengo justo al lado Lo tengo justo al lado ¿Veis? Si falla su ataque y se cae contra el suelo Le puedo disparar Y otra vez fase de arañas Esta ya es la tercera y la última Me empiezo a tirar aquí ¿Dónde está? El único problema es que hay que encontrarlo Vamos a ver dónde está ¿Dónde está? Estoy viendo las arañas por aquí, eh En el marcador Miradlo dónde está este Madre mía, tengo muchas arañas cerca, eh No se hagas Eh, no sé si tirarle esto Así que voy a tirárselo Voy a tirárselo, venga Mátalo que la ambare Bien 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 Lo hemos completado Hemos matado a Tyran a la primera ¿Cómo se para? Dímelo New Helgan Solo es una fantasía Evocada Por cobardes Y traidores Céntrate El arma La fantasía Está a punto de concluir Para todos vosotros La invasión Nos costará Todo Nunca lo sabrás Pues no No lo sabrá Porque le ha pegado Un buen tiro Bien, tío Bien Hemos matado Hemos matado Es la ira Muy tarde Si viene ella contigo Me lo tomaré Como un señor Quizás se te ha olvidado Lo que importa Solo Pero No me escuchas Tal tiene el arma Iré a por él Y detendré esto Está cayendo en una trampa La muerte acecha La muerte acecha Vale Y ahora llega el punto En el que yo pensaba Que acababa el capítulo Y que vamos a tener Un capítulo final Después de este Pues no No sé El juego en sí No acaba aquí Pero la historia Yo creo que sí A ver Digo en este capítulo ¿Vale? No lo sé Habrá que ver Habrá que ver Porque después de este Queda otro capítulo Pero la historia Yo pienso que acaba en este Vale Hay uno aquí Con escudo Hay uno aquí Con escudo Que va a tocar Los huevos Bastante Joder No le he dado Vale Crack ¿Qué haces aquí? ¿Dónde ibas? Crack ¿Dónde ibas? Vale Hay otro por allí Sí Vale Hay otros dos De hecho Que no sé A quién A quién Le he estado disparando Bueno A saber A quién le he estado disparando A Dios Qué seco Tío Me has asustado Vale Estaba disparando A Echo Entonces Vale Pues nos podemos subir ya A la nave E ir a por Stahl Venga Vamos Venga Vamos Déjame subir Venga Vale Subimos a la nave Vamos a ir A por Stahl Y Y esto se va a acabar Tío Vamos a destrozar Ese arma Que puede liarla Mucho Y ya está Tío Ya está Venga Vamos Hay que ir a por ellos Ahí vamos con la nave A tope A tope Bueno Ahora vamos a ver Momentos de la guerra Que se está viviendo En Vecta Y la verdad es que Muy 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 bien Todo Tío Está muy bien hecho Todo De verdad Lo digo totalmente serio Es una de las escenas Que más me ha gustado De De todo el juego Digamos Porque Queda poco Seguramente Seguramente sea Lo que más me gusta La escena Esta ahora De De la guerra Y todo eso A ver No por la guerra ¿No? ¿Sabes? No está bien Que exista Esta guerra Pero es que Mirad Tío Está tan bien hecho Tío Hay las naves Hay unos robots Ahora Tío Que es que flipáis Que es que flipáis Chaval Miradlo Miradlo Madre mía Por favor Madre mía Que cocho Por favor No me podéis decir Que no os gusta esto Si no os gusta esto Pues No podéis decir Que os gusta este juego Vaya Bueno Voy a hablar Porque aquí hay una música Que puede tener Un copyright Curioso ¿Vale? Un copyright Curioso puede tener Mirad Ahí parece que Va a usar el arma Ojo 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 Ahí va Madre mía Creo que eso es el arma Estoy casi seguro De que es el arma Y no sé que es lo que hace Pero De repente Caen todas las naves No sé que es lo que hace Ese arma Pero de repente Empiezan a caer aquí Todas las naves Madre mía La música triste Que ponen ahora Voy a seguir hablando Porque si no Esto puede saltar Un copyright Curioso No sé si tiene copyright No tengo ni idea Pero no me la quiero jugar ¿Vale? No me la quiero jugar Nada Madre mía No No vamos a montar No tiene pinta No tiene pinta No tiene pinta De que vayamos a montar Vamos a caer ¿Verdad? Vamos a caer Vamos a caer No caemos en el ascensor Este Bueno Lo que sea Esto Y podemos subir De hecho Es lo que vamos a hacer Vamos a tener que subir Y vamos a ir A por Stahl Ahí lo tenemos ya Aquí estamos ya A tope ¿Va todo bien? ¿Eco ¿Me recibes? No Eco no No te recibe Kelan No te recibe Eco Bueno pues nos toca subir Hasta arriba de todo Ahora van a empezar a dispararnos Misiles Desde arriba Nos va a tocar esquivarlos En principio no es difícil ¿Vale? No es difícil Así que Espero que no me den Tío Espero que no me den Espero no morir A ver Vamos para arriba Vamos para arriba Todavía no empiezan a dispararnos Nos tenemos que acercar un poco más Y se puede liar Se puede liar Porque empiezan a dispararnos Y es peligroso Parece que no Pero es peligroso Porque la movilidad Tampoco es que sea Muy Muy buena La verdad Es bastante pésima la movilidad Así que Misiles enemigos Sí Misiles enemigos ¿Veis todos estos Láseres ojo? Los estaban disparando misiles En teoría Solo con movernos Vamos a estar esquivándolos todos Vale Pues efectivamente Los hemos esquivado todos Creo que no hay más En teoría no hay más Vale Y ahora tenemos que ir Por aquí Tenemos que ir por aquí Venga dale caña Tío Kelan Kelan Dale caña Le estoy dando para acelerar Y mirad a la velocidad A la que va Madre mía Kelan Más rápido Por favor Por favor Kelan Más rápido Esto es increíble Esto es increíble Vale Ahora sí que acelera un poco Vale Subamos por aquí Y a ver ¿Dónde tenemos que ir? Sí Aquí arriba Vale Ahora tenemos que Ahora lo que tenemos que hacer Es buscar al arma Y buscar a A estar Es lo que tenemos que hacer ahora Es el objetivo ahora Así que nos toca darnos una vuelta Y nos toca tener cuidado también Vale Porque hay que disparar Y hay que destrozar todo esto Vale Cuidado Hay algo aquí detrás Disparándome Vale Esto de aquí Esto de aquí Esto de aquí Vale Esto ha petado ya Y la otra de adelante ¿Qué? No sé dónde está la otra No sé de hecho si había otro O es la misma Que me la he pasado Da igual Vamos a seguir Aquí ahora también hay enemigos Venga Todos fuera Todos fuera Por favor Vale Cuidado con la torre Que hay allí La torreta esta Que hay allí Vale 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 No Todavía no Todavía no Todavía no Vale Ya Fuera tío Fuera ya Por favor Vale Fuera ya Fuera ya Y ahora Podemos volver aquí Y ya en principio Dejamos de ir flotando Y volvemos a ir a pie tío Que realmente No está mal esto de flotar Vale Está entretenido Pero Es un poco incómodo La movilidad es un poco incómoda Vale Las puertas están cerradas Las dos Y nos toca ir Por esta rendija De aquí Por esta rejilla De aquí Y seguir el único camino Que hay Porque ahí Se puede ir por allí Pero no se puede llegar Al menos yo no sé Como llegar Busca estar Vamos a buscar estar A lo mejor es aquí arriba Con la tirolina Si se puede llegar Pero tampoco Veo que haya nada allí A lo mejor Hay algún coleccionable O algo por ahí abajo Puede ser No digo yo que no Pero el camino es este Vale Por aquí tenemos munición Que siempre está bien U adrenalina También está bien Y Nada Vamos a Vamos a seguir Tío Vamos a seguir A tope Ahora vemos aquí Una tele Con las noticias Si es que es lo que digo Me he pasado esto ya dos veces Así que Como que me lo sé un poco Pues ahí lo tenéis El aviso en la televisión ¿No? En las noticias De aquí estamos en guerra Estamos en guerra Vale No quería sacar este arma No quería sacar este arma Pero ya que estamos Vale Muerto este El boho también está Fuera De combate Pero nada El boho vuelve ahora No pasa nada Boho sal ahí Bien Boho Perfecto Vale Eh Ha matado a ese Ha matado a ese también Y en principio aquí No queda nadie Vamos a pillar munición Eh 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 Aquí se puede hacer algo Eh Esto no lo he visto yo creo Ojo esto Esto no lo sabía yo Eh Eso no lo sabía yo A ver En el otro lado también Me imagino que habrá otro Ojo esto no lo sabía yo Oye 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 No puedo hacer nada Con la cámara Pero bueno Puedo ver los enemigos Que hay Ojo pues es algo interesante ¿No? Para prepararte una estrategia Y eso Aunque realmente da igual Le tiras al boho Y ya está Y improvisas un poco Como debe ser Aquí hay una escopeta Pillo una escopeta tío Esto es por pillar la escopeta Vamos a pillar la escopeta Venga Venga Hay que echarle huevos a esto Vale Un boho ahí Y venga Vamos allá Escopeta Venga Fuera Madre mía Como lo tumba esto Vale Esto es el escudo No son tan fáciles De matar Vale Los tumba la escopeta Pero no los mata A estos me he imaginado Que sí Oh dios Este del escudo Este del escudo ¿De dónde sale? Este del escudo Vale Voy a morir Lo sabéis Vale Estoy sobreviviendo Y no sé ni cómo El boho está recargando Si no puede revivirte No No me jodas No me jodas Recuperate 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 Vale Lo puede revivir Lo puede revivir Venga Vamos 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 Me recupera el boho Madre mía Que le está cayendo El pobre boho ¿Por qué? ¿Por qué ese tío Ha pegado? Me ha venido a pegar Tío Me ha venido a pegar Con el arma Tío ¿Por qué? De verdad Es que si no me dejan Ni levantarme Después de morir Pues a ver ¿Qué hago? No lo voy a vestir De la escopeta O por lo menos No lo voy a sacar Como ha empezado Vale ¿Este muere? Si este parece que se muere Los del escudo Son los que no mueren Vale El boho que sigue controlando Por aquí Los del escudo Si es que mirad No mueren Tío Las escopetas Los mandan a lejos Pero si no matan Tío No me sirve de nada Hay uno aquí Madre mía Que me está dando Ese tío Me dispara Dos o tres balas Y ya estoy rojísimo Madre mía Madre mía Cuántos escopetazos Tengo que pegarle Bueno no lo voy Eh Creo que ha sido La peor decisión De mi vida Eso de coger La escopeta De verdad Quería probar Un poco aquí La escopeta Y Y Ja ja Vale Ja ja ¿Quién me está dando? 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 ¿Aquí arriba o qué? Tío, muere, muere, muere Ya está, ya está, muere, tío Ya está, ahí vas ¿De dónde salen tantos? Tú, ven aquí Ven aquí, campeón, porque vas a pillar Como me lo has pillado en tu vida Voy a coger ya otro arma, ¿vale? Ya Porque... Porque vaya, vaya Vale, ahora van a venir por los dos lados, ¿vale? Hay una puerta allí al fondo Y otra allí al... Y otra por el otro lado, también al fondo ¿Qué le pasa a este arma, tío? Este arma va mal Bueno, no sé si va mal, pero bien o va Vale, matamos a este Poco a poco, ¿vale? Poco a poco, sin prisas Vale, vuelve, que ahora no hay nadie Vale, sí, 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 ahí Sí, sí, ahí, sí, ahí Ya hay, bueno, ya hay Sí, ahí, bueno, ya hay Allí, ahí, allí Allí, gente Vale, me voy a quedar yo por aquí campeando un poco Vale, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Eso es algo que me va a arreglar Porque, de hecho, me está arreglando ya ¿Qué haces de aquí, tío? ¿Qué haces de aquí? ¿Qué haces ahí? ¿De dónde sale, tío? ¿Por qué van tan rápido por mí? Dame tu arma Dame tu arma, tío Vale Esta, bueno Voy a pensar que me sirve No sé si me va a servir o no Pero bueno, vamos a pensar que sí ¿A quién está disparando el juego? ¿A quién dejar de disparar al suelo como gilipollas? Vale, muere, muere Vale, parece que ha muerto Parece que ha muerto Vamos a ir por el otro lado, buhocrax Vale, sal por ahí, sal por ahí Y poco a poco Por aquí por el medio y no viene nadie, ¿no? Vale, 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 vale Ya se están poniendo escuditos, tío Que vaya atacando el bobo un poco por ahí Ya estamos con estos Ya estamos con estos Asómate con el escudito ahora Y aquel igual Vale, este Con este puedo yo Con este puedo yo Porque este tiene Un armatoste aquí, pero Vale, la voy a coger La voy a coger La cojo Es que los del escudito, tío Los del escudito Matan rapidísimo Y encima tienen un montón de vida Vale, 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 vale Todos muertos Todos muertos, tío Todos muertos Bueno, no Todos no Con este lado todavía queda Uff Chaval Muero, 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 muero Buah, buah, buah No está recargándose ¿Qué dices, tío? Joder Ay, encima Encima se ríe de mí Es que encima se ríe de mí Me está yendo esta segunda Esta tercera vez peor que la segunda, eh No tengo que decir Las cosas que usan Vale, sí Recargamos otra vez aquí Y vamos matando poco a poco Es que Es que lo hacen muy bien, tío Lo hacen muy bien, tío Se cubren El que no se cubre Va con el escudito Y encima Aguantan de balas, tío Que toma ¿Eh? Toma, tío Toma Voy a sumarme por aquí Porque por aquí viene Ya uno Aquí chungo ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con eso? Que no me dejaba de apuntar Ya me estaba metiendo El de la El de la tocha Voy a morir Voy a morir Vale, dame esto Dame esto Vale, de momento El búho por el otro lado Ha Va apañado Vale, 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 vale Vale Vale, lo voy a quitar Un búho sal ahí Vale, 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 vale Por el otro lado No De momento nada El búho tiene que estar disponible Para reanimarme, tío Vale, 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 vale Vale Eh Voy a reanimar al búho El búho ataca Búho ataca Muere este Muere, tío Muere Vale, muere este del escudito ¿Verdad? Este del escudito muere también Y el búho anda a tocar Anda a tocar Uff Esta parte es muy difícil ¿Vale? De hecho Lo voy a decir ya Total Es la última El último gran tiroteo Por así decirlo Uff Estaba el búho recargándose Y se podría haber tirado Muchísimo Vale Punto de control Por fin Por fin Tío Lo que ha costado Por favor Lo que ha costado Voy a coger un paquete de adrenalina Que nunca se sabe Cuando te va a hacer falta Aunque ya digo Que se acerca El final Veo que estás decidido A matarme Lo comprendo Quieres proteger tu hogar Es admirable Muchos de tu calaña Carecen de tus cualidades Los Vectan son egoístas Solo se preocupan Por sí mismos Miran a sus iguales Y sienten odio Todos quieren más Que los demás En vuestros corazones No hay amor Solo codicia Es por esa debilidad Que no podéis resistir Como nosotros Contamos con algo Más fuerte Que vosotros Tenemos fe Una fe Que no se tambarea Por mucho Que se ponga A prueba Si me matas No cambiará Nada Solo se prolongará Lo inevitable Está en vuestra La naturaleza Naciste En el bando Equivocado Otros Se altarán Después de mí Y ocuparán Mi lugar Y al final Ganaremos Pues bueno Vamos a llegar ya Al final Y nos vamos a encontrar Con Esta Si Con esta Vamos a ver Como acaba Este Kill South Saltamos por aquí Y Hombre Compañero Esta ¿Qué tal? El terracidio Pasó Por un Razón Los Tébiles Murieron Los Que Sobrevivimos Fue Por algo Ha llegado De que Corras La misma Suerte La Historia Lo Exige Los Helgas Ya no Pueden Seguir Viviendo Bajo La Sombra Defecta Te la has jugado Sinclair Sinclair Te la has jugado Pegándome un tiro Sinclair Te estás jugando La vida Se la ha jugado ¿Eh? No pensé Que fuera A perder La fe En ti Que perdería La confianza Cada día Que New Helgan Sigue existiendo La amenaza Perdura Se lo he demostrado Ahora les Demostraré Cómo eliminar Esa amenaza Y ahora sí No la sé Siempre he intentado Proteger Siento no haber estado A la altura Pues sí No me veis sorprendido Porque lógicamente Yo ya sabía Lo que pasaba En fin Algo inesperado ¿No? Que llegue Sinclair aquí Y nos mate Tío Sinclair ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto Sinclair, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? Sinclair ¿Por qué? ¿Por qué me matas Sinclair, tío? De verdad Ojo, 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 ojo Ojo, ojo Ojo, ojo Pero bueno Espero que os haya gustado Este episodio Capítulo número 9 Llevaba mucho Sin subir Killzone De hecho Quise subirlo ayer Y no pude Porque lo grabé dos veces Y las dos veces Se perdió el vídeo Espero por favor Que hoy No me pase esto De verdad Y nada más Espero que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo